¡Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere, 4-5-1. Bueno, pues el papel parece una propuesta bastante conservadora la verdad, pero este sistema no es tan rígido como lo era en el pasado. Así que yo tengo la sensación de que van a alternar constantemente entre un 4-5-1 sin posesión y un 4-3 con la pelota en los pies. Solo por tener tal cantidad de jugadores en el centro del campo no significa que el equipo vaya a quedarse esperando atrás con el único objetivo de defender. ¡Viva el árbitro y el balón en juego! Despide a sus compañeros que se la pasen. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Balón largo hacia adelante. Balón para arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Un balón largo buscando amplitud. Pase largo hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! ¡Logra despejarla! La controla y tiene espacio. Y salió por la línea de fondo. Saque de puerta. Decide mandarla hacia adelante. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡Se va solo! Se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no ha tenido opción de remate. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! Y evitó el peligro. Busca una buena jugada. Pase largo arriba. ¡Qué saque de banda! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. La manda arriba. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Esa era una jugada peligrosa. Pero ahí estaba él para apagar el incendio. Vuelca el juego a la banda derecha. Y la juega oportunidad de remate. La ha enganchado bien, pero sin precisión. Busca en el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! Pero se espuma de momento. Ha conseguido despejar la bola. Entra la bola hacia la frontal. Decide mandarla hacia adelante. La cuelga rápido. Y ahí está el destinatario de ese pase. Se hace con ella. La manda arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Balón para arriba! Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La ha golpeado en largo. Y con esa última acción llegamos al descanso. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando. Con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Bueno, han jugado un mal partido en especial los juntas. Un equipo demasiado defensivo. Yo creo que no ha quedado el juego y que ni siquiera ha quedado entre los palos. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa. Va a ser espectacular, emocionante. Pase largo hacia adelante. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Y vuelta a empezar. Se metió en un callejón sin salida. La manda arriba. Busca una buena jugada. Balón en largo. Empezaron tocándola muy bien. Pero todo ese ímpetu se espumó a poco de pisar el campo contrario. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos. Elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria. Plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. Intenta llegar arriba por la vía rápida. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Se hace con ella. Busca una buena jugada. Balón para arriba. Ahí está. Para recuperarla. Decide mandarla hacia adelante. ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. Está bien situado para escaparse. Está bien situado para escaparse. Una lección de juego combinativo. Balón para arriba. Pasan a la alternativa. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. Mete un centro rápido. La verdad, cualquier momento es bueno para Marca. Eso está claro. Pero con tan poco tiempo para reaccionar, me parece que este gol es definitivo ya. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para mutar una jugada de contrabotos. Laría dirección que focuses en el centro de la jugada. La persona que les azale. udenm половiado levanta. Tira la retzas en lasло. Tira la vuelta de puedo además ir a sacparse al un partido. Tira la Voz y labsa no dauarda tu Dodai. Tira la entrada. Tira laёмraาย disculpa. No lo puedo. Tira la partena. Tira la velocidad. Tira la velocidad, tira la diferencia. ¡No la velocidad. Tira la entrada. Tira la volcunda la velocidad. Hay cambio por parte de los dos equipos. Y se rompió el candado. 1-0. Hay que darles la enhorabuena. Se lo merecen de verdad. Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja. Balón muy largo. Buscando el pase directo a la frontal del área. Nada es como darse de cabeza contra un muro. El portero se hace con ella. Balón en largo. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Me parece que la defensa se ha quedado dormida. Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Vaya, espero que esto les espabile un poquito. Porque más vale que se aplique en el cuento. Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Y llega tiempo para despejar. Se acabó. El árbitro pita el final. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. Espectáculo de partido. Hoy han sabido dejar su portería a cero. Y eso es clave. Una buena defensa siempre te garantiza como mínimo un empate. Hoy además han llevado la victoria. Y quiero dar las gracias a Maldini. Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Muchas gracias, señor Martínez.